Sin palabras, ¿no? Tú te has quedado... O sea, yo me he quedado sin palabras, pero tú menos aún. Yo no tengo ninguna. No, a mí me han ganado. Gracias por estar aquí. Bueno, pues ya, ya está bien. Vamos a... Vamos a... Al tema. O sea, vamos al tema. ¿Vais a subir todos? Vamos a hacer como la semana pasada, a ver si Vicente no se lía esta semana. No, voy a intentar que no. Vale, o sea, soy mucha gente, yo no me conozco a todos. La edición anterior me conocía a todos, esta edición me habéis matado. Bueno. Vamos a empezar llamando a todos, ¿vale? ¿Subiros todos? No, no, lo vamos a nombrar otra vez. ¿Subiros todos? Sí, subiros todos. Ana, Joaquín, Gloria, Maite, Samuel, todos, todos. Vamos para arriba. Vale. Chicos, este ángulo en la cámara no sale. Tenéis que juntaros un poquito más, ¿vale? Juntaros para acá, aunque tapéis, no pasa nada. Ahora, conforme vayamos nombrando, os vais a poner para adelante, o sea que no pasa nada, ¿vale? ¿Ya estáis todos? Madre mía. Foto, José. Foto a mis niños. Fotos. A mis niños. Niños, no tan niños. Esperar, esperar, Ana, David, por favor, venid aquí. Sí, David. David, aquí. Que lo tiro tú. Hace una foto con nosotros. Porque sí. Porque tú próximamente estarás con nosotros aquí y tú eres el presentador oficial de My Way. Ven aquí. Ven aquí. Aquí, con nosotros. Ana, cariño. ¿Qué no? Aquí, David. Yo sé de una que murió de eso. Tanto flash, tanto flash, al final murió. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a recordar una cosa. Hay un ganador que le ha elegido el jurado, evidentemente. Y una ganadora. Y una ganadora. Vamos a ir bajando a gente. O habrá gente que se quedará. Voy a repetir. Como la semana pasada. Yo... De las otras dos personas... Os estoy dando toda la espalda. De las otras dos personas que se van a quedar junto con el ganador, son personas, en el caso de hombres, que las he elegido yo, a título personal. Y en el caso de mujeres, las ha elegido él. Sí. O sea, se van a quedar tres. O sea, ya es por... Se van a quedar tres en el escenario. Y se dirá el ganador. De esos tres, uno lo ha elegido el jurado y los otros dos es a criterio nuestro. Que quede claro. Y el primero que vamos a bajar no tiene por qué ser el último que ha quedado en la lista. Vuelvo a decir. O sea, igual para lo que Ana y para mí, lo que nos ha gustado, para el jurado no. O sea, etcétera. No tiene nada que ver. De hecho, nosotros no sabemos ninguna puntuación. Sabemos el ganador. ¿Vale? Para que quede claro de que luego no hayan malentendidos con el jurado ni nada. ¿Vale? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú esta semana. Pues vale. No me lo pongas. Bueno, pues vamos a ello. Me pongo aquí, ¿eh? Es que si no, lo veo bien. A ver. David Manuel. ¿Qué? Ahí pa'lante. Bueno, David. A mí personalmente me ha gustado mucho. Tienes una voz muy bonita. La semana pasada lo demostraste. Creo que esta semana la base te ha jugado una muy mala pasada. Pero espero verte la semana que viene. Elijas bien una canción. Y te voy a dar un consejo, pero esto ya es a título personal. No elijas un dúo para cantar tú solo. Elijo una canción de un solista. Es muy complicado cantar un dúo. Además, esa canción va a dos voces al mismo tiempo y es súper complicada, ¿vale? Pero espero verte la semana que viene y que lo des todo aquí, ¿vale? Fuerte aplauso, por favor. Y continuamos con... ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué hago? Ya empezamos. ¿Tú no eliminaste la semana pasada a todas las chicas y luego empecé yo? ¿Tú, no, yo, yo? No, no, no me líes. Tira para allá. Pues nada, continúa ella. Venga ya. Joaquín Payardo. Un paso adelante. Voy. No, hombre. Es egoísta. Lo más normal es uno ella y otro yo. Pero nada, quiere acaparar con todo. Mi madre me enseñó a ser muy ordenada. Bueno, por favor, tienes aquí al señor. ¡Viva la mamá! ¡Hombre! ¡Viva la mamá de la Ana! Joaquín, a mí me has encantado. Además has tenido un gesto muy bonito con Melanie de dedicarle esa canción a nuestra pequeña artista. Pero espero verte la semana que viene aquí y que nos demuestres todo ese arte que tienes. ¿Vale? El jurado no ha pensado lo mismo, así que espero que vengas la semana que viene otra vez y intentes otra vez pasar. ¿Vale? Un fuerte aplauso, por favor. Gracias a ti. Juan Francisco Cambronero. Hijo, que eres muy pequeñito y te metes ahí detrás y no se te ve. Bueno, a mí personalmente sabes que me encantas muchísimo. Así que yo quiero que te quedes un ratito más. Vamos a hacerlo sufrir un poquito. Pepe Muñoz. No está. No está, ¿no? Pepe Muñoz. Mañana tiene que madrugar. Pepe, esperamos verte la semana que viene y que lo des todo. Un aplauso para Pepe, por favor. Ricardo. ¿Mande? ¿Mande? Es muy grande este hombre. Es muy grande este hombre. Ricardo, espero verte la semana que viene, lo has hecho espectacular. Hoy había muchísimo nivel y yo creo que tú has estado muy a la altura hoy. Puerta aplauso, por favor. Miguel Plao. Siéntate un rato más, anda. Siéntate un ratito. Descansa, ¿no? Aquí hay gente que conozco, pues... Voy a putear un poquito. Samuel, hijo. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te digo yo a ti? Puro arte. Si es que desprendes arte por los cuatro costados. Por los cuatro o los cinco. Míralo. Es una cosa de verdad. Lo tuyo no se puede aguantar. Yo quiero verte la semana que viene aquí, ¿eh? Vas a venir, ¿eh? Puerta aplauso, por favor, para Samuel. Vicent Gómez, creo que se ha ido. Vicent, esperamos verlo la semana que viene aquí. Un aplauso para Vicent, por favor. Pepe Tamariz. Yo ya te lo he dicho antes. Gran canción de Palo Álvora. Tú cállate, que yo no me meto en tus cosas. Tenía que decirlo, o sea... Los huevos. Me ha marcado, ¿vale? ¿Vale, Tete? Me hagas repetírtelo. Pepe, para mí, de verdad, ha sido un 10 hoy. Tienes una sensibilidad de esos 17 años que ya le gustaría a muchas personas con más años tenerla, ¿vale? Tienes una voz preciosa y le has hecho unos cambios a la canción que a mí, personalmente, me han encantado. Ella quisiera a Pablo Alborán hacerle esos arreglos. Así que te vas a quedar un ratito. Y si no me equivoco, me queda Vicente Beltrán, ¿verdad? Ya, no me he perdido. Bien. Vicente. Tienes una voz muy bonita. Además, David coincide conmigo, ¿verdad? Tienes una voz muy bonita. Tú te callas, que no te estoy preguntando. Vale, vale, me callo. Tienes una voz muy bonita. A mí me ha gustado mucho. Bajo consejo también te lo doy. Es un banco personal, ¿eh? Controla esto. Y no se te ha oído al principio. Y yo creo que ahí el jurado ha tenido una complejidad para valorar porque hasta... ¡Cállate! Hasta que has empezado la segunda parte de la canción, prácticamente no se te oía. Entonces, yo creo que para ellos ha sido complicado tener que valorarte. Controla esto un poquito, pero tienes una voz muy bonita. O sea, que espero que la semana que viene pruebes otra vez. ¿Vale? Puerta aplausos, por favor. Ya puedes hablar. Bueno, ya está bien, ¿no? Me voy a sentar aquí. Acaparador. Ya he acabado. Pues... ¡Uy, cuanta mujer! En tu vida, ¿te te has tenido tantas mujeres? Bueno, va, continuamos, en serio. Lo vamos a hacer con Ana Corralo. Un paso adelante. Me ha gustado mucho tu voz, ¿vale? Pero espero verte la semana que viene. Un fuerte aplauso, por favor. Gloria Cebrián. Un paso adelante. Un paso adelante y un paso detrás. Te voy a hacer esperar un poquito. Un paso adelante, un paso atrás. Un paso adelante. Vale. No empecéis, ¿eh? No me lo pongáis nervioso. Sandra Piráñez. Te veo la semana que viene. Un fuerte aplauso, por favor, para Sandra. Marta Martínez. Ahí estamos. Vas a esperar un poquito. ¿A que no has esperado bastante? Todo el concurso. ¿No es verdad? Sara Tendero. Te veo la semana que viene, Sara. Un fuerte aplauso, por favor, para Sara. Amparo Gómez, mi niña. Eres muy grande, es muy grande, lo sabemos todos. Como no quiero que pases y quiero seguir viéndote, te veo el martes que viene. Guapa. Ha quedado bien, ¿eh? Sí, Kuki, sí. Sigue, anda, sigue. Ya, ya, acabamos tranquilos. Marta Martínez. ¿Otra vez? Perdón, ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Maricarme Montero. Creo que no hace falta que te diga nada. Te veo el martes que viene. Tú lo sabes. Abelino, ponte las pilas. He estado hablando con mi chica, ¿vale? Ah, vale, vale. Maricarme Montero. He estado hablando antes con ella. Ya la he llamado, ¿vale? No sé. Chari Sánchez. Te voy a hacer esperar un poquito también. Pilar Cortés. Quiero verte el martes que viene. Fuerte aplauso, por favor. Creo que ya lo tenemos. Ya lo tienes, hijo. Ya lo tengo todo, claro. ¿Ya has acabado? Sí. Venga, voy. Vamos para allá. Bueno, pues voy a bajar a uno. ¿Vale? Y bajas tú a una. Es que me gusta putearos un poco. Porque es que yo también he estado en concursos y me han puteado. Miguel, te jodes. Es lo que hay. Mañana vas a trabajar como todos. Voy a bajar a uno. De verdad, los tres personalmente me habéis encantado. Voy a bajar a Pepe. Pepe, quiero que vuelvas la semana que viene. Por favor, o sea. Porque me ha encantado. De verdad. Ha sido espectacular. Se me da un gran aplauso. Un fuerte aplauso, por favor. Por favor. Que este niño es... Vale su peso el oro, de verdad. Pura lucha. Baja una. Pues... Chari. Te voy a hacer esperar más y te voy a ver la semana que viene. No, no. Te voy a ver la semana que viene. Te voy a hacer esperar para la semana que viene. Vicente, qué car... Perdón, me he explicado mal. Bueno, ya, ya está bien, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya que la lías. Ya. Bueno, bueno. Maricón. Este de verdad que no está bien, eh. No está bien, no. No. Va, que tenemos ahí a dos y dos. Ya está bien, ya. Ya está bien. Nerviosos, perdidos. A ver, mi niño, venid aquí los dos. Aquí más para adelante. Que os vea. Dos hombres, dos mujeres. Madre mía, ¿cómo me imponen? ¿Cómo ven los dos así? Esto es una cosa. Ah, quemando yo, es verdad. Claro, claro. Broma. Bueno, vosotros sabéis. No hace falta que os digan mucho a ninguno. Yo os admiro muchísimo a los dos. Joder, es verdad. Estoy hablando profesionalmente. Vale. Vicente, me están diciendo que digamos los dos ganadores a la vez. Perfecto. ¿Vale? O sea que dar un pasito adelante a los dos. Los cuatro agujiditos. ¿Vale? Tanto como hombre como mujer. Ya, José, hijo. Bueno. Pura tensión. Pues vamos a ello. Lo digo yo primero y luego tú. Los ganadores de esta segunda gala clasificatoria de KVC My Way y por tanto pasáis a la final de… No me acuerdo qué día es. Ya os lo dirán. Es en julio, pero me acuerdo el día, el cinco y el algo. Son… Miguel Plá. Marta Martínez. Más aplausos, por favor, para ellos. Más aplausos. Más aplausos. Bueno, pues como habéis ganado, sois inocentes esta noche. Sí, como son inocentes hoy. Sí, no sé. Vamos a ver lo que nos depara esta noche, My Way. Sacas un papelito para ver quién ha ganado el premio del público. Yo, por cierto, tengo que el de Miguel. A ver, por favor, silencio. Un culo, una silla. Cinco mil quinientos cuarenta y dos. Cinco mil ciento cuarenta y dos, perdón. Cinco mil ciento cuarenta y dos. ¿Qué es lo que tienes tú? No lo tiene nadie. Cinco mil ciento cuarenta y dos. Allí. Por ahí, por el final. Uno de los participantes. Aquí lo tenemos. Ganador de la noche. ¿Ha visto? Del premio. Muy bien. Cinco mil ciento cuarenta y dos. Comprobado. Amparo, el premio esta semana es... Una cenita aquí para dos. Bueno. De maravilla. Bueno, chicos, no os vayáis, que os tienen que... De nada. Os tienen que grabar el vídeo. Os vamos a hacer un pequeño vídeo de quince segunditos, ¿vale? Y enseguida... Os esperáis un poquito y ya después os vais. ¿Vale? Jurado, subir y haceros una foto con los ganadores. Jurado, ganadores. Y a nosotros solo nos queda deciros que nada, Nos vemos la semana que viene y a seguir cantando. La semana que viene y gracias a todos.